Anoche a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada, yo tuve un encuentro con el Señor. Estaba orando a las 2 de la mañana, hasta llanto y lágrimas, estaba orando con Dios. Dios me dio este mensaje que voy a predicar ahora. Mientras usted dormía capaz, muchos de ustedes roncaban a las 2 de la mañana, yo pasé hasta las 4 de la mañana sin dormir. Y allí Dios me dio este mensaje. ¿Qué diferencia existe entre la mentira y la verdad? ¿De dónde sabe usted que una cosa es verdad y una cosa es mentira? Tiene que haber una diferencia, o usted le da lo mismo a cualquier cosa. ¿Qué es más fácil sostener? ¿Una verdad o una mentira? ¿Por qué hablan ahí entre dientes y la verdad es como diciendo, si hablo me meto, me va a hacer una pregunta y me deja mi pegada? No, no. La verdad. ¿Por qué la verdad? La verdad produce qué? Paz. La verdad hace que usted mira de frente. Y no tenga que rogar la frente, ni tampoco ponerse nervioso. El polígrafo, un invento que el hombre hizo para medir si alguien miente o no, el probador de la verdad, tiene unos sensores que miden los pulsos, el pulso sanguíneo, la transpiración, la temperatura, el ritmo cardíaco, y hasta los parpadeos de ojos y todo lo demás. Sin duda que el mentiroso no tiene paz en su mirada. El que dice la verdad, usted le mira y no precisa ni preguntarle, firmame acá. Usted dice, yo le presté y sé que me devolvé porque su paz, su cara, dice más que mil palabras. Sin duda que tenemos un debate, un dilema a resolver hoy en nuestra sociedad, en nuestra sociedad donde las mentiras están teniendo más dominio que la verdad. Esta semana fue la semana donde el Parlamento, yo tuve el privilegio de estar con varios pastores en la Cámara de Senadores, junto con varios diputados y un montón y estábamos en las barras de arriba y usted podía ver las cabezas de todos ellos y podía ver quién eran los hermanos en Cristo que son diputados y quiénes no lo son. Y usted podía ver que los gestos decían más que mil palabras, como diciendo, este curro de los evangélicos bautistas, qué me importa. Así que mientras hablaba el diputado Amarilla y hablaba el otro diputado que no recuerdo los nombres, los otros estaban con el internet, jugando, jueguito con el celular, leyendo el diario, jugando con su laptop y usted miraba y no podía creer, aquello era de novela. Y lo más triste es que no podíamos filmar nada porque no pudimos entrar ni con nada, ni con celular, ni con nada metálico, solamente el dinero, ni una lapicera, nada. ¿Por qué? Porque saben que los de las barras pueden escrachar a toda esta gente y usted graba un video y al instante lo sube en YouTube. ¿Sí o no? Hoy se ha dicho que el Facebook, el YouTube, el Twitter y tantas redes sociales son la forma de ventilar la ropa interior suya. ¿A usted le gustaría que saque su ropa íntima y la pasen por toda Donia, Italia, por 18 de julio? A nadie, no, ¿verdad? Bueno, esta semana me daban ganas de decir, Dios mío, esto hay que filmarlo. ¿Por qué? Porque una verdad estaba siendo proclamada, pero no había oído. Había oído para escuchar mentira, pero no para escuchar la verdad. ¿Es así o no? Y hoy tenemos una crisis, una crisis en nuestra sociedad producto de cómo la gente tiene más oído para la mentira que para la verdad. Y tenemos un conflicto para determinar qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué es lo que hace que una cosa sea verdad? Tiene que haber elementos que prueben que esto es verdad. ¿Cómo sabe usted que un libro que se escribió es verdad? No, pero lo dijo Fernando. Usted puede leer libros de mitologías griegas, sirias y asirias de la Edad Media y usted recibir información que usted se cree que es verdad y es mentira. Usted puede mutilar un montón de elementos de la historia y usted lo recibe con el currículum de la escuela, de la licea, de high school, donde usted se prepara académicamente y usted dice esto me enseñaron como verdad y hoy encuentro que es mentira. Hoy día en la sociedad nuestra se enseña que nosotros somos del mono, venimos del mono. El tema que yo quiero resolver y que alguien me responda, ¿por qué los monos siguen dando a luz monitos? ¿Y por qué los seres humanos siguen dando bebitos? Y para todo lo queremos arreglar. Tenemos una crisis en nuestra sociedad producto de no entender las mentiras que el padre de mentiras, Jesús dijo, que lo definió que es padre de toda mentira, ha insertado en nuestra sociedad. Yo voy a hablar esta noche acerca de las verdades de Dios y las mentiras del diablo. Las mentiras del diablo que el diablo está sembrando en la niñez, en los niños, las mentiras que el diablo está sembrando en los jóvenes, las mentiras que el diablo ha metido en los niños, en los jóvenes, en el matrimonio y en la familia. Después voy a hablar acerca de las verdades que Dios ha insertado en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios y en la familia. Y sé que muchos en el mundo cibernético están desgraciadamente escuchando supuestas verdades que no dejan de ser verdades relativas que ya terminó su vigencia y hoy se caen a pedazos y tienen más olor a mentiras que a verdades. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta lo plástico, lo que hoy resuelve el problema de hoy y no importa el mañana. Tenemos una crisis en nuestra sociedad de creer muchas mentiras del diablo que la Biblia las declara mentiras. La Biblia enseña allí en Juan 8, verso 44, Jesús dijo a los que estaban con él allí, los que se decían que eran seguidores de él, gente religiosa, gente que quizás entonaría las canciones de David, gente que conocía la Mishnah, la Torá, que conocería quizás el Pentateuco, gente que dominaba historia eclesiástica, gente que conocía toda la liturgia. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué pasaría si Jesús viene esta noche y nos dice a nosotros, ustedes son de vuestro padre el diablo? Usted agarra un ladrillo, se lo va por la cabeza a Jesús. ¿Cómo me da? ¿Por qué dijo Jesús a lo suyo? ¿Por qué? Porque Jesús podía leer lo que el polígrafo no puede leer hoy día. Usted puede aparentar porque el diario dice presentarse luna en la mañana con buena apariencia para conseguir trabajo. Y usted le da un buen maquillaje, un buen revoque a su cara, se tiñe las canas, se saca, se hace una liposucción de todo y camina elegantemente, se pone el mejor perfume, el Paco Ramán, y si no tiene pelo, se pone una peluca. Y usted consigue trabajo enseguida. ¿Por qué? Porque lo que importa es que tenga buena presencia y consigue trabajo. Y si usted dice algún diploma, yo arreglo con cualquier cosa, un escribano trucho, me certifica que yo hice esto, hice lo otro. Y miren que hay gente en este país que no ha hecho curso ninguno y está ocupando puestos públicos. Y Pastor, sí, hay gente que nunca lo vio. Y hace poco tiempo atrás vieron a un médico que movió al Hércules de Salto a Montevideo, lo que otros médicos no pueden hacer, este tipo bandido, movió y daba recetas médicas y andaba con una túnica, con el estetocopio y no pasa nada, está todo permitido. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted puede ser preparado para lograr cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay técnicas que preparan para que usted venda una imagen que no es. ¿Sí o no? Y miren, hoy lo dije con mucho amor y con mucho temblor y con bronca y con enojo. Lo dije en un ambiente, digo, hay mucha gente que predica la Biblia y habla muy lindo, pero su vida no habla, no dice lo que es. Y lo traje a alusión a un pastor que cumplió año hoy donde cuando fue entrando a la iglesia lo comían a besos por todos lados y ese hombre está en una multitud impresionante y él se puso a llorar. Yo pensé que le iba a dar algo, le saqué fotos y digo, simplemente, y conste que este hombre yo lo he escuchado hablar y predicar y realmente no tiene oratoria ninguna, nada, sin embargo, es un hombre que su vida habla más que mil palabras, es un hombre que no tiene doblez, un hombre que es lo que es, lo que la gente ve y es un pastor que ha hecho crecer una iglesia impresionante en la ciudad de La Paz. y esto a mí me impacta, me impacta de aquella forma en que hoy el diablo se está metiendo en los órdenes deportivos, en los órdenes políticos, religiosos, de la educación, de la salud, de los medios legales y todo se arregla con cualquier papel y ya se le hace el ADN al ADN, ¿están entendiendo lo que quiere decir? Ya no se confía en nada y tal es así que están leyes por internet y los fraudes hoy día hay hasta de las firmas digitales por internet que cualquiera puede ser vaciada la cuenta porque pueden clonar hasta una deuda, hasta una firma digital. Se han hecho cualquier cosa porque el padre de mentiras, el diablo, Jesús lo detalló, lo describió que de lo suyo habla y habla mentiras. ¿Cómo el diablo está metiendo mentiras a los niños hoy día? Hay niños que crecen desde temprana edad diciendo nadie me ama y otros le enseñan nadie te ama. Mirábamos un sketch hace un rato en aquella reunión donde una niña era presionada por su madre para que salga afuera a conseguir 200 pesos y prostituirse esa niña con pocos años de edad con 7, 8 años tiene que hacer cualquier abejamen cualquier inmoralidad para traer plata y ustedes se sorprenden saben que esto no es sorprenderse eso es normal en algunos países en Cuba es normal en la India las niñas se casan de 6, 7 años de edad yo tengo fotos le puedo pasar al link donde las niñas se casan con 6, 7 años de edad y el hombre hace lo que se le da la gana con ellas y más la niña no tiene ni identidad ni valores ¿por qué? porque la identidad la adquiere con el tipo que tiene el costado y él es dueño de dársela o no dársela pasa a ser un objeto sexual una niña de 7 y 8 años pastor esto está sucediendo en nuestros días y se toma como algo normal se está tomando como algo normal que el niño ya a los 11, 12 años él escoja qué identidad sexual va a tener usted se imagina en el mundo en que vivimos nosotros donde a los niños le estamos dando más autoridad que la autoridad que tenemos nosotros que él escoja si vas a ser lesbiana o vas a ser homosexual esa es la crisis que tenemos hoy a muchos niños se les enseñan tú eres un acto carnal en el mundo un acto sexual donde dos personas se unieron y vos sos sos un tío al aire vos naciste porque escúchame da lo mismo como una perra una perra se juntaron hay dos seres humanos y vos sos y quién no importa y algunos creen que realmente son el acto andás a ver si yo soy hijo de fulano de hijo de mengana y hay niños que tienen una crisis de identidad yo muchas veces le pregunto a algunos presos en la cárcel después que llego a tener una amistad con ellos le pregunto dime viene tu padre y tu madre no sé quién es mi padre ¿cómo que no sabes? y no sé me dijeron que puede ser alguien y tu madre y mi madre hace años para mí murió me dijo que no me quiere ver más ¿ustedes saben lo que son esos? ¿y desde cuándo? ¿y desde cuándo sentiste eso? ¿cuando robaste? ¿cuando mataste al policía? no, no, no eso fue desde cuando yo tenía 7, 8 años me dijo mi madre que no me venga más y me fui ¿y dónde te criaste? me crié los dinteles de las puertas las calles y bueno me abrazó la droga la pasta base robé esto era tan grande la desesperación y bueno y llegué a matar y hoy acá ¿y qué pensás de la vida? nada estoy esperando el día para morir acá en la cárcel y esos niños a temprana edad fueron comprados con una mentira de la sociedad de la puesta de gobierno gente que se la da de educadores sexuales gente enferma gente enferma sexual gente enferma de la cabeza que todavía se creen dueños de la verdad se le enseña a los niños viniste del mono así que cuando tienes apetito sexual actúa como un mono naciste más se le enseña a algunos niños naciste para sufrir y al niño se le dice si mientes puedes conseguir vivir así que el niño que más temprana edad aprende a cómo mentir es el más inteligente del barrio yo escuchaba esta semana pasada no la otra anterior fue ni bien vine a Estados Unidos escuché a dos padres hablar a pocos metros del auto y yo no podía creer lo que decían porque realmente los cracks que vamos a tener en Anubio son los grises más pícaros y yo los quedaba escuchando porque viste el otro tiene picaría aparte mira cómo miente con la jugada esos grises hay que enseñarle a temprana a mentir y yo calladito escuchaba porque si Julio es mentiroso en la casa viene acá y sabe mentir con la pelota y por lo menos no va a dar réditos en Anubio fíjese en la asociación de ideas que están haciendo que si es un buen mentiroso en la casa va a ser un buen mentiroso con la pelota y después queremos ir todavía a los mundiales mintiéndonos unos a otros si perdemos la culpa la sube el juez y tenemos jugadores que no aman la honestidad porque porque a temprana edad incorporaron dentro de sus conductas como algo normal que hay que mentir y mentir y mentir más se le enseña al niño puedes tener lo otro de lo otro robando o mintiendo no pasa nada nadie va a saberlo y hay niños que usted le pregunta ¿por qué robaste esta lapicera? ¿y a vos qué te importa? hay niños que usted le pregunta dime ¿tú no te das cuenta que eso es de mi propiedad? no, ahora es mío pero fíjate está labrado dice mi nombre aquí no, yo lo encontré una vez le robaron el celular a Marcos y yo le mandé un mensaje al que tenía el coso y ¿sabe lo que me escribió? el ladrón que cruzó al costado y dio el celular camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ¿usted se cree que este niño tuvo la guía de mandar un celular y le pedí por favor le puse un mensaje te compro uno nuevo y prometo con mi palabra que no te denuncio ven a la puerta a mi casa vivo en Ramallo 2010 tráeme el celular de mi hijo tiene contacto de teléfono de Danubio del club de fútbol del liceo de amiguitos y te pido por favor te compro uno nuevo necesito todos los contactos y me manda y me manda escribiendo jajajaja ¿no entendiste? se fue el camarón como diciendo camarón que se duerme se lo lleva a la corriente como diciendo ya es tarde tenemos una sociedad donde el padre de mentiras ha sembrado en los niños esto en los jóvenes en los jóvenes el diablo le ha enseñado a los jóvenes aduénate del mundo y sé libre recuerda aguantar el viejo todavía acá en la casa trabajando noche y día y el otro hijo muy obediente con los jóvenes no yo quiero terminar acá quiero internet quiero el último celular yo no puedo meterme zapatos chinos necesito Nike y si no me compro la última computadora yo se la tiro por la cabeza le armo al lío posible el último carro del año y necesito la última moto no quiero una moto remendada comprado quiero una nueva a cero kilómetros más no necesito un par de zapatos quiero 20 par de zapatos en mi casa y esto se está metiendo hoy en la juventud y si papá no me compra esto yo le armo al lío a papá y los jóvenes hoy en día los tenemos que se creen dueños del mundo aduénate del mundo ¿cuál es la otra mentira? no tienes por qué vivir bajo normas la mentira del diablo y usted ve a los jóvenes en la calle y la forma de caminar se ponen un pince en la lengua otro pince por acá otro pince por acá el otro se lo ponen en el seno que usted las ve a la chica caminar y tiene una argolla colgada en el seno ¿sí? ¿sí? y algunos se ponen pince por todos lados ¿por qué? porque tienen que salir a la calle y mostrar ¡eh! no te das cuenta de que acabo yo en una palabra están poniéndose un parlante y un cartel grande ¿no se dan cuenta que acabaste escuchando jazmín? acá viene acá viene Andresito acá viene Jaimito todo el mundo le está enseñando a la juventud que tienen que llamar la atención ¿por qué? porque en la casa pasan desapercibidos en la casa no tiene la caricia de papá y mamá en la casa no hay tiempo para el besito así que hay que salir a llamar la atención a la calle porque papá no tiene y no está cansado y que quiere ver el informativo y el hijo dice no, yo quiero mirar la camicia y me da la gana pero el hijo no viene a decir papá te voy a ayudar a apagar la corriente de TV no, el hijo dice papá a mí me vas a comprar un plasma yo en este televisor mi hijo no veo tenemos jóvenes hoy en día que el vivir bajo normas no, faltaba normas llegó el momento de la rebelión libre y el hijo pródigo ¿qué hizo? el padre que hizo está bien que eres libertad vete y dame la plata que me pertenece que le pertenecía nada y el padre como era tan amoroso le dijo tomá acá tenés todo y la biblia dice que se fue lejos como diciendo cuanto menos tenga que escuchar viejo estoy seguro que hasta le cambió hasta el password de las llamadas telefónicas le cambió hasta el internet y todo no quiero nada con el viejo pero mientras había plata había amigos y saben que hay muchos gurises hoy en día que se creen que tienen amigos porque yo soy lindo y sabes que en cualquier momento no tenés un mango ni para el desodorante y gedés a catinga y no tenés quien te compre mire hoy escuchaba la historia de dos jóvenes que duermen en las calles de las piedras de familias honradas saben por qué porque nadie los aguanta el olor a mugre y la pudrición que se ven encima porque no tienen ni para barra de jabón abrazaron la pasta base la droga y nadie nadie les quiere dar amor y cariño ¿por qué? porque es tan sucio y este hijo se fue lejos y gastó todo me imagino que habrá pedido prestado invirtió toda la tarjeta de crédito no tenía como cubrir la tarjeta nos llamaron el clearing el clearing llamó a los policías salieron a buscar el rescate bueno ahora vas a tener que hacer trabajos comunitarios como lo hacen en Estados Unidos los drogadictos los vagos en Estados Unidos nos meten a trabajar controlados y saben cómo no tienen que trabajar 8 horas tienen que trabajar 14 y 15 horas gratis para pagar a la sociedad el daño que han hecho a la sociedad acá no acá lo tenemos suelto y le pones la mano encima termina Juan Cana y él sigue floreándose hoy tenemos jóvenes que han sido enseñados con la mentira miente y nadie lo sabrá tapa y nadie se va a enterar y tarde o temprano dice la Biblia como le dijo la voz del profeta tu pecado te alcanzará y tarde o temprano ese joven termina con una crisis de nervio ¿por qué? porque la niña apareció embarazada el hijo aparece con un virus metido en el cuerpo y dice ¿cómo las cosas? tenía pinta de santo sí tenía pinta era la niña la pinta de la santa maría parecía la carabela de colón pero no tenía nada de carabela y nada de eso era maquillaje y de repente tanto tapó y de repente tanto tapó y todo el mundo le debe cuenta a todo el mundo le robó a todo el mundo le mintió y todo el mundo lo supo ¿qué decimos de las mentiras del diablo al matrimonio? podés taparlo todo y nadie lo sabrá ¿cuántos matrimonios van en jaque y mate hace rato ¿por qué? porque lo tapamos lo tapamos y la pobre mujer se revienta como una condenada y de repente dice mi amor te voy a lavar los pantalones y de repente no mi amor yo me lo lavo nunca se lava y ¿sabe por qué tiene miedo? porque ya le ha descubierto la esposa boletas del cinco de oro el loto la quiñela porque en una carta de infidelidad escrita por otro en un matrimonio cuando el matrimonio de los dos no tienen cada uno tiene su password en internet y hay secretos es una bomba de tiempo que en cualquier momento revienta y explota ¿por qué? porque cuando hay secretos en el matrimonio es suficiente para que entre el germen de la falta de confiabilidad y esto es crítico yo sé que algunos que me están escuchando van a discrepar conmigo pero el matrimonio tiene una crisis del taparlo todo y nadie lo sabrá David también comenzó a taparlo y lo tapó y lo tapó y lo tapó hasta que vino un Natán y le dijo yo le conté una historia y David dice pero qué hombre injusto y tú eres ese hombre y David clic en su cabeza se dio cuenta que nadie sabía el pecado pero Dios lo sabía y Dios siempre usa profetas Dios siempre usa gente que se deja usar por Dios Dios le está mostrando muchas cosas a mi esposa que me tienen muy preocupado Dios le está mostrando muchas cosas y anoche Dios me mostró algunas cosas que me tienen muy preocupado y yo no soy el iluminado ni profeta ni hijo profeta ni nada no me interesa nada yo lo que quiero hacer es agradarle a Dios ya no sé ni con qué pero agradarle con lo que soy no me interesa no quiero ni título de pastor no quiero nada quiero agradarle con mi vida y donde Dios me lleve antes de predicar vivir lo que predico pero hoy tenemos una crisis del tape y tape si tienes dinero la oferta del diablo y a los matrimonios puedes arreglarlo todo para eso yo trabajo y le pago a psicólogo y que el psicólogo arregle el lío entre vos y tu esposo o tu esposo y tu esposa más si tienes dinero hasta puedes arreglarlo para conseguir un infiel para que te prepare la cama y que de alguna manera tengas un antecedente para la justicia para reclamar un divorcio porque muchas veces los divorcios no salen ¿por qué? porque hay problemas psicológicos y hay fantasías y comienza el asistente social a trabajar y a veces un conciliador del gobierno y de repente se fuma el principio del divorcio ¿por qué? porque era una pequeñicia una tontería que se estaba creciendo uno de los cónyuges y es suficiente razón válida para romper un posible divorcio pero hoy día hay gente que tiene dinero y arregla cualquier cosa con el dinero en el matrimonio muchas veces está esta mentira que viene del diablo está lleno de amigos y confía en ellos si tienes amigos los amigos te van a ayudar a salvar tu matrimonio la biblia dice maldito aquel que confía que pone su confianza en la carne maldito aquel que confía en el hombre hoy nosotros tenemos líos en los matrimonios y si nos llaman a una reunión matrimonial ay no yo no voy porque ¿por qué? ¿por qué? el orgullo el diablo ha sembrado orgullo en el matrimonio y hay algunos matrimonios que están con con algún virus y la única forma de sacarse el virus es con un buen vacunón una vacuna de tres días de un retiro espiritual con otro matrimonio para sanarte para reencontrarte para para de alguna manera buscar solución a un problemita que es chiquitito un pequeño foco ignio un pequeño foco de incendio que es simplemente apagarlo con un bomberito y después queremos llamar a los bomberos cuando la casa tan llama ¿por qué? porque cuando Dios te habló que era un pequeño foco ignio no buscaste la bendición de Dios bueno ahora ahora ya es demasiado tarde en la casa hasta estar quemando por todos lados hoy tenemos una crisis en los matrimonios aquellos que dicen yo tengo amigos es suficiente ¿y qué? ¿de qué le sirven las amistades? en los momentos de crisis te atienden el teléfono a las 2 de la mañana le escribís un consejo ¿y qué consejo te dan? ve al fútbol a mirar a Nacional ve al fútbol a mirar a Peñarol llama al 0900 1711 y ahí te van a decir que ahora naciste y todo más y te van a ayudar que tú estás pasando por un problema dime ¿no es cierto? y la mujer y contesta sí ya la tengo enganchada pero mirá yo creo que sería conveniente una consulta personal llámame por interno te voy a decir la dirección donde tienes que venir y la mujer va y antes dice mire sabe que antes de entrar hay que pagar un bono colaboración de 120 pesos y yo sé alguien acá en el barrio que fue de esto de lo de la noche de esto del canal 54 de multiseñal fue y ya varias noches está yendo a consultoría y 120 pesos que paga porque es un bono colaboración y lo tienen ahí le están enseñando cómo ser infiel al esposo para que el esposo descubra en carne propia cómo sanar su matrimonio para que el cónyuge sepa el dolor que produce la infidelidad conyugal así que le está enseñando a la mujer cómo conseguirse a estos tipos para que el esposo entienda el dolor de lo que significa ser traicionado fíjense en las herramientas estúpidas que el diablo no vano Jesús dijo así en Juan 8 pobre de mentira el diablo porque de lo suyo habla y habla mentira en el matrimonio el diablo ha sembrado vive lo que se te ocurra los intercambios matrimoniales una moda ya me acabo de enterar en Estados Unidos que ya está en moda en Estados Unidos que los sábados de noche tenemos que cambiarnos de pareja yo te presto mi mujer y vos me prestas la tuya y el domingo volvemos de vuelta a este cero kilómetros y vas a ver que probamos aquí y estamos igual que los perros los gatos y que el caballo que la oveja que yo que sé que la cucaracha no sé que las niebres que igual que los animales o peor que los animales ¿cuál es la otra mentira que el diablo ha sembrado a la familia? ha sembrado a la familia aprovecha todo lo que se te ofrezca gratis y hoy tenemos familias que se agarran a cualquier cosa por internet gratis que se agarran por ofertas que vienen gratis porque salís del supermercado y si vos compraste tantos kilos de esto tantas libras de esto te dan gratis esto y el tipo se va contento que al fin me vean con tantos cupones mirá me dan hasta un aparato gratis electrónico y el tipo ve de estar acariciando a su esposa hasta las 3 de la madrugada jugando con el aparatito gratis porque me lo gané gratis y está contento tiene 50 o 60 años y está jugando con el aparatito porque me lo gané gratis de tantos cupones me hace acordar a mis hermanos cuando éramos niños había una cucharita que era con números de las 3 cucharitas que había una de esas era con números así que cuando preparaba el café mi madre para nosotros saltaba y me daba ay yo tomo la leche con la cucharita con números siempre el mismo mañoso y había que buscar la cucharita con números para él y él la revolvía contento y nos miraba la cara como diciendo ya la tengo con números la de ustedes no tiene números y hoy tenemos una sociedad donde hay jóvenes que dicen no yo tengo Nike y se paran frente a otros que están viviendo un montón de trauma y le dicen mirá yo tengo Nike vos no tenés Nike con la misma estupidez que vivía mi hermano cuando era niño o tenemos el otro que hoy es la misma familia que dice no nosotros somos tenemos el auto del 2005 de 2008 yo no entiendo como este pastor anda con el auto este que tiene 31 años hace pocos días atrás un vecino cambió de auto y anda casi un 0 kilómetros que che me alegro y baja el virus que loco escuchame te estás quedando atrás y yo de que no te entiendo si porque mirá la cosa tuya esta ya fue y vos sabés que a mi mientras me lleve para tal lado y venga vaya y venga pero tenés que andar en onda loco no puede ser tu carro tu coche es del año 80 estamos en el 2011 tiene 31 años y qué problema hay y vos vivís ahí como mecánico si por ahora por ahora me están aguantando los huesos cuando no me aguante más los huesos me deshago de él y Dios me va a dar otro mejor tendrás que laburar porque no creo que tu Dios te dé un auto como este y arrancó y yo lo quedé mirando y me hacía acordar la tentación de Jesús en el desierto se ha postrado me adorare este auto y yo le digo cuánto te va a durar ese auto con tu soberbia tenemos una sociedad hoy que a la familia creemos que la hacemos feliz poniendo un cero kilómetro le damos todo gratis hoy la mentira del diablo también viene a la familia descansa en la buena educación y en lo económico lo importante que mis hijos se casaron con una chica hermosa ay educada mire yo voy al Concar y me encuentro con médicos que están presos dentro por malandra hay abogados hay escribanos hay gente que habla tres, cuatro idiomas dentro del Concar vi la juventud de mi pueblo y yo sé lo que significaba la tentación el sexo y todo lo demás Nelda me conoció muy jovencito nos criamos juntos con Nelda y mire y yo pude ponerle el freno y decir no a esto no a aquello y no a aquello y tuve de novio con algunas chicas cristianas que dejaban mucho que desear que poco más me estaban preparando para tener sexo y yo le bajé la cortina y dije no, esta no es para mí y punto y se acabó y le puse freno ¿por qué? porque yo sabía bien que lo único que quería era usar mi cuerpo va a satisfacer un momento de placer de sexo y que en cualquier momento siendo menor de edad padre ¿cuántos muchachos están en manos de psicólogos y psiquiatras? ¿por qué? porque después que crecieron tienen que estar manteniendo hijos por todos lados y tienen una crisis emocional ¿por qué? porque tienen padres por todos lados ¿por qué? porque en tiempo y forma no supieron ponerle freno a sus pasiones la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo Dios de aquel joven Daniel y Dios así como le tapó la boca a los leones a aquellos Dios va a tapar a las leonas que vienen hoy hay muchas Dalilas que vienen hoy y nos piden secretos ay si me amás realmente dime que y usted lee la historia de David de Dalila Dalila y Sansón varios días estuvo hostigándole no un día ay por favor si quiere decir que me amás decime en Facebook y de repente más dame la clave de esto dame la clave de lo otro y tanto insistió tanto insistió que hasta el tarado este de Sansón le dio la clave y dijo así que lo encontró durmiendo le dijo ¿y cuál es la razón de que tú puedes tienes fuerza para derribar unos músculos impresionantes y dice es que nunca pasó una navaja sobre mi cabeza y esa noche dijo Dalila así como le cortan el pelo a Carlos Duarte se lo voy a cortar a Sansón y le dejó la cabeza pelada y al otro día dice ¡eh! los filisteos contra ti y el pobre no Carlos Duarte no el pobre el pobre Sansón no tenía fuerza ¿por qué? porque había revelado el secreto de por qué de dónde estaba la bendición hoy muchos jóvenes o muchos jóvenes hoy en nuestra época de nuestra de nuestra actualidad revelan secretos íntimos de su intimidad con Dios a gente inmunda a gente del propio del propio infierno gente satánica y la Biblia dice que no tiremos las perlas a los sardos las perlas las cosas hermosas de Dios no son para compartirla con gente sarda gente sucia gente que no tiene intimidad con Dios gente que es impía la Biblia dice que es imposible que haya comunión entre las nieblas y la luz Dios les habla a los jóvenes hoy en la referencia que son referencias para futuras generaciones Dios le habló a Timoteo joven sé ejemplo de conducta fe y doctrina los jóvenes hoy en día son los que van a sembrar visión para otros jóvenes si usted como joven hoy nos apropia de las bendiciones de Dios de la palabra de Dios de todo el mensaje de Dios esté seguro que el diablo lo va a llenar bien dijo un gran predicador del siglo pasado mente desocupada taller del diablo cuando un joven no quiere tener un devocional no crecer en la Biblia no orar esté seguro que el diablo le va a dar un buen devocional de cómo mentir cómo robar cómo faltarle respeto a los demás cómo sobornar cómo hacerle daño a alguien ¿por qué? porque en la desocupación el diablo sabe cómo explotar aquello mente desocupada taller del diablo y es una gran verdad en los jóvenes hoy Dios quiere que nosotros le enseñemos la verdad de que pueda planear conforme a mi palabra la Biblia dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual hay muchos jovencitos que dicen no importa voy a andar en novia igual más la voy a ganar para Cristo mire yo conozco unos cuantos en Guichón de mi edad que estuvieron con esa consigna y discutían con el Eduardo Chancema con el pastor de turno y con el otro y muchos de estos algunos ya llevan tres divorcios ¿por qué? porque nunca escucharon él apareció en la iglesia como calandria ahí se hacía hasta el santulón hasta cantaba las manos levantaba las manos y hasta daba ofrendas y todo lo más pero se casó y al otro día acá en mi casa no vamos nada o se hacía el chinchudo se hacía el enfermo con tal de que la esposa no vaya y varias veces el pastor iba a visitarlo y él nunca se convirtió simplemente vino solamente a robar una oveja del redil y a la inversa también pasó lo mismo chicos que se enamoraron de mujeres satánicas y conozco unos cuantos con nombre y apellido ¿por qué? porque no escucharon el consejo ¿quién la van a ganar? ¡minga! si el diablo es padre de mentira la Biblia dice que Dios nos ha llamado a que nosotros pensemos con proyección y pensar con proyección es no te apures busca en Dios si tú amas a Dios Dios te va a dar lo que necesitas no lo busques en otro buscalo en Dios metete en conexión con Dios espera en Dios metete a a funcionar con el software de Dios con el programa de Dios y Dios te va a dar lo que necesitas Dios no te llamó para ser una víctima de la soledad eso del llanero solitario fue un invento de Hollywood en los matrimonios Dios nos llamó también hay una palabra para los matrimonios en edificar sobre la roca si edifica sobre mi roca dice el Señor nada te podrá destruir muchos matrimonios están hechos pedazos porque fueron construidos en la arena se casaron obligados porque había sexo porque hubo una criatura que habría en viaje etcétera etcétera y aunque Dios les perdonó que hicieron restauración pero en el fondo hay pecados ocultos y hay cosas ocultas que se hicieron y se hicieron mal delante de Dios y nosotros hemos sido llamados a venir decir Señor está bien confieso mi pasado hoy voy a quitar toda la arena movediza y me voy a poner sobre la roca Cristo es mi roca y voy a mirar para adelante los matrimonios hoy han sido llamados a vivir lo maravilloso de las relaciones profundas la Biblia habla de la sola carne los dos se unirán y serán una sola carne eso nos enseña en el juzgado cuando van a decir usted acepta por esposo y promete hacerle fiel hasta que la muerte se pare el juez nunca dice usted promete hoy a vivir como una sola carne no les da el cuero porque ser una sola carne significa que tus problemas son mis problemas que tú no puedes tener secretos ni yo puedo tener secretos y hoy hay muchos matrimonios que hace años están casados con una libreta pero hace años están divorciados en la cama el entender este misterio de una sola carne y vivirlo hace que no habiten mentiras y cosas ocultas el entender este misterio de vivir en una sola carne hace que no habiten las mentiras y cosas ocultas y en los matrimonios hoy día Dios está hablando forma a tus hijos emocionalmente espiritualmente y sostiene a tus hijos el padre tiene que formar sus hijos espiritualmente y si varias veces tiene que decirle eso no se mira y no se mira y punto esto no se hace no se hace ¿por qué? porque el padre tiene mira a lo lejos el niño ve acá adelante el padre tiene largas vistas porque ya recorrió kilómetros y él puede ver a lo lejos el peligro el niño no ve nada me hace acordar una frase de un niño que hace mucho unos pocos años atrás decía acá en la iglesia y era mi hijo yo sabo yo sabo yo sabo no decía yo sé yo sabo y en el yo sabo a los tres minutos estaba llorando ¿y qué pasó? y vos dijiste yo sabo ay papá me lastimé mírame no si tú dijiste yo sabo se le cayó la bicicleta encima no si vos dijiste yo sabo ay me apreté los deditos la puerta al auto no si tú dijiste yo sabo saben que hoy en día tenemos mucha gente en las casas muchos padres que creen que su hijo son súper iluminados yo sabo no el niño necesita que usted le enseñe y eso es lo maravilloso que Dios nos dio como familia cristiana enseñarle a los niños que nos rodean formar emocionalmente que ese niño comienza a temprana edad a recibir emociones hay padres que dicen no yo jamás le voy a permitir que mi hijo vaya a un sepul a un cementerio y que vaya a un velorio y los crían como que fueran desalmados ustedes saben como yo escuché una madre ayer llorando que me dijo mi hijo no quiere ver a su padre que está internado porque dice que no quiere saber que se te alcance más y muere y sabe por qué porque yo escuché hace años atrás diciendo a su madre yo no le voy a obligar a que mi hijo vaya a los velorios y sabe que ahora esa madre está desprovista necesita a su hijo porque la propia madre le enseñó a reprimir emociones y es bueno que el niño aprenda de temprana que evalúe lo que es la muerte que sienta el fénetro de cerca que vea pueda tocar a una persona muerta y pueda ver que allí hay una persona que se fue de este mundo y así como se fue todos los iremos y que acepte la realidad de la ley de la vida hay niños que han sido criados peor que Michael Saxon en una probeta como diciendo ay no mires esto que te vas a contaminar la vida dice que todo está permitido que todo de todo Dios nos permite pero tendremos que dar cuenta de todo hijo vive la juventud haz lo que quieras pero de todo esto Dios te pide la cuenta dice el deuteronomio y Eclesiastes dice lo mismo Dios nos ha llamado a enseñarle a nuestros hijos a que vivan las emociones del llanto del dolor de la prueba ¿por qué? porque eso es bueno a mí me duele cuando un joven no sabe lo que es derramar lágrimas por su pecado y confiesa el pecado como diciendo hey te robé mil pesos y que hay que no siento dolor por el pecado me duele ¿por qué? porque nuestra sociedad hoy en día está enseñando como diciendo no es lo mismo y que te escupí y que tengo que pedirte perdón y a mí me duele yo lo veo en algunas novelas argentinas y algunas novelas mexicanas donde todo el mundo se grita y todo el mundo se ofende y nadie nadie enseña el poder del perdón de echar marcha atrás y reconocer la culpa y la situación hoy Dios nos ha llamado a que nosotros reconozcamos nuestros problemas que reconozcamos que tenemos que enseñar a nuestros hijos las emociones tenemos que enseñar espiritualmente que tienen que tener comunión con Dios y sostener al hijo cuando el hijo está quebrado cuando está dolido por su pecado sostenerlo abrazarlo y decirle hijo siento el dolor siento tus lágrimas siento tu carga estás en mi corazón y no decirle ah por algo así ojalá te fuera Dios nos ha dado esa palabra sus elecciones como matrimonio los que son matrimonios aquí sus elecciones como matrimonio son imitadas por sus hijos si usted escoge estar en matrimonio sin haber pasado por el ciclo del casamiento estar en concubinato no le exija que sus hijos se casen cada uno cada uno va a hacer lo que sea la gana hay muchos matrimonios que dicen me da vergüenza lo que mi hijo está haciendo y si tú no hiciste también más ni te has casado hay mucha gente y yo estoy seguro que algunos que me están escuchando estarán discrepando conmigo pero muchas veces enseñamos haz lo que yo digo pero no lo que yo hago Dios quiere que nosotros seamos ejemplos vivientes de nuestras determinaciones de nuestras decisiones de nuestras acciones porque la única forma que nuestros hijos le meten si tú no tienes el valor de pedirle perdón a tu hermano tu hijo va a amistar lo mismo ¿por qué tengo que pedir perdón si papá no pide perdón? ¿por qué voy a ir a pagar esta deuda si papá no la paga? ¿por qué voy a estar devolviendo esto que robé si papá roba también y no pasa nada? Dios nos ha llamado como matrimonios a mostrar con nuestro ejemplo lo que los hijos van a amistar de nosotros la fidelidad sexual es un ejemplo para sus hijos tu fidelidad sexual es un ejemplo para tu hijo que Dios nos bendiga en esto y por último la verdad de Dios en la familia hablé acerca de la verdad de Dios en los niños en los jóvenes en los matrimonios en la familia Dios promete bendecir a cada uno si ponen a Dios primero en todo si ponen a Dios primero en todo en todo en todo Dios dice yo quitaré yo quitaré la maldición y traer bendición hasta que sobreabunde es en la familia donde se inicia una sociedad Dios promete fructificar a la familia esa familia que se pone en sus manos esa familia que integra la sociedad si tenemos hoy una sociedad enferma es porque la familia está enferma si tenemos una sociedad en crisis es porque tenemos una familia en crisis y si volvemos para atrás si la familia está en crisis es porque algo anda mal en el matrimonio y si tenemos jóvenes que están en crisis es porque hay una familia un matrimonio que está en crisis y si tenemos niños que están en crisis es porque el concepto de familia ya no existe que Dios nos dé gracia para pelear por las verdades y desnudar las mentiras del diablo y no estar ahí que si yo desnudo las mentiras del diablo quien sabe me voy a hacer enemigos quizás porque si desnudo las mentiras del diablo voy a encontrar gente que no le voy a caer muy simpático si yo desnudo las mentiras del diablo me voy a quedar sin amigos no me van a saludar quien sabe lo que van a decir de mi poco te tiene que importar lo que digan otros aquel que tiene convicciones la misma palabra convicción lo dice está convencido de lo que es lo que cree y a donde va hay mucha gente que no tiene convicción y las convicciones que tiene no son de ellos son convicciones prestadas del chico del barrio de la chica del barrio del vendedor de droga del otro borracho del otro mentiroso del malandra tienen convicciones de otra o de otra familia que está hecha a pedazos con inmoralidades tienen convicciones que se le injertaron de otro y no son sus propias convicciones más usted les pregunta que es la verdad y que es la mentira ya no saben que definir que es verdad y que es mentira porque he recibido tantos mensajes que no sé discernir que es lo que es verdad y lo que es mentira tristemente esta es una triste realidad que vivimos hoy la vive usted en su barrio yo la estoy viviendo en mi sociedad a diario por internet por mi celular charlando con la gente y a mi me preocupa porque porque nadie nadie quiere ponerse en la brecha en decir yo voy a marcar la diferencia yo voy a tratar de inferir a los que me rodean con la verdad de Dios seamos agentes de la verdad la verdad vive en tu corazón compártela no seas egoísta compártela por mensaje de texto compártela por internet compártela en tus conversaciones íntimas compártela en los chismes santos eso que se hacen detrás de un alambrado de un tejido con el vecino compártela en tus compañeros de trabajo en las horas libres de comer compártela en las horas de recreo con tus compañeras de clase no que el preservativo no que la pastilla no compártela dile lo que lo que has escogido como joven cristiana como joven cristiano dile lo que son tus convicciones en fe para proyectarte y Dios va a bendecir tu vida y no te vas a arrepentir de tener tus propias convicciones y no convicciones prestadas de otros que Dios nos bendiga y que seamos sabios en decidirnos por la verdad y no por la mentira Dios gracias por ser verdad inalterable eterna Señor gracias porque hemos descubierto como ser libres de las trampas del diablo Señor gracias por habernos sacado de la miseria humana Señor yo te doy gracias por haber sido fiel por más de 40 años en mi vida y aún en mi niñez por saber que nunca me fallaste Señor gracias gracias Dios Señor ayúdame Padre dame tu gracia para ayudar a otros que podamos Padre sembrar en otros tu amor que podamos sembrar en otros tu palabra sin reserva con pasión con celo con deseo de ayudar no de condenar Señor ayúdanos Dios ayúdanos Padre a derramar nuestro corazón Señor por esta generación que se va al abismo que se destruye Señor ayúdanos Padre a creer en tu palabra sabiendo que vienen tiempos peligrosos difíciles de sostener Señor que nuestra fe no decaiga Señor que nuestro apego a tu palabra no decaiga Señor guárdanos Señor de toda oferta del diablo para distraernos de tus caminos Señor ayúdanos a ser como Josué que frente a tantas invitaciones él les paró el carro y les dijo escojan a quien sirvan pero yo y mi casa serviremos a Jehová Señor ayúdanos a tener decisiones como la de Josué Señor que otros quieran inferir a nosotros con ser chinchudos chinchudas Señor gente que quiere venir a dominarnos que quiere manipularnos psicológicamente ayúdanos Padre a pararnos firmes en decir Señor contigo voy hasta la muerte sabiendo que tú tienes bendición y no maldición Señor bendice los matrimonios aquí bendice los niños de esta iglesia bendice los jóvenes de esta iglesia Señor bendice la familia de esta iglesia tantas familias que hoy esta noche están en lo trivial en lo circular en la televisión en la internet en tantas tonterías Señor que hace días no abren tu palabra hace días que no meditan hace días que no te cantan hace días Señor que no piensan en tu grandeza y están buscando en el horóscopo están buscando en lo trivial de esta vida solucionar Señor los agujeros emocionales y espirituales te ruego Señor que tú ministres en cada lugar en aquellos que nos están mirando a través del internet Señor ayúdanos Padre a tocar corazones con tu palabra no con mi palabra Señor gracias porque a ti nunca se te terminan los recursos y tú eres poderoso para cambiar realidades oramos por los que están atados en la droga aquellos que están atados en el alcohol aquellos que están atados en la sexualidad aquellos que tienen ataduras Señor en la pornografía aquellos que tienen ataduras con la mentira con el robo Señor aquellos que tienen ataduras con mal carácter aquellos que tienen ataduras Señor con la deshonestidad Padre Padre te ruego Padre que tu luz les toque Señor que tu luz les toque Señor ayúdale Señor ayúdale Padre y gracias nuevamente porque tu palabra sigue siendo nuestra guía y no necesitamos otra Señor tu palabra es eterna es perfecta que convierta hasta el alma Señor gracias a Dios amén y amén Marta yo quiero más de ti hay un coro que dice y usted amén vamos a cantar ese coro que dice yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día ser como tú Señor amén que realmente pueda ser así podamos menguar para que sea Dios en nuestra vida y cumplir su voluntad yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad también todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú oh Señor realmente queremos crecer Señor en ti que podamos menguar Señor oh Dios crucificamos nuestro yo en ti delante de ti Señor a Dios ayúdanos Señor a cada día batallar con tu palabra Señor en este mundo con premisas Señor tan llenas de mentiras Señor danos de tu palabra Señor danos sabiduría para comprenderla cada día Señor que tu Espíritu Santo hable sirve a nuestros corazones a nuestra mente danos la luz que necesitamos Señor y Padre bendecimos las ofrendas los diezmos que cada uno ha apartado Señor como actitud de adoración también Señor bendice mis hermanos Señor y guárdanos ahora cada uno regresar a su casa Señor y también este tiempo de compañerismo oramos en el nombre de Jesús amén Señor amén los hermanos que han extraído su condena lo pueden dejar en alfolí y no se vaya sin saludar a su hermano y un tecito que tenemos para compartir y ya no voy Cristo amén que en la cruz de todo y ya no voy Cristo Ahora vive Toma la cruz La cruz de Cristo Un presente